Tu Pornópolis Ah, Tu Cosmópolis Hola familia Todos hemos conocido las historias de niñas y niños famosos Que han caído en la desgracia cuando crecieron Pero hay otros que wow Increíblemente, se ven geniales Tanto que nos dejan con cara de what the fuck Es por eso que Tu Cosmópolis te presenta Top Niños famosos que se volvieron sexys cuando crecieron Abigail Esta actriz se volvió famosa en 2006 Cuando protagonizó Pequeña Mi Sunshine No sé que significa Alamudi Significa con helado De acuerdo, Alamudi Esto cuando tenía tan solo 9 años Pero ya tiene 19 Y ha tenido un cambio que muchos todavía no lo creen Joseph Este actor protagonizó una serie llamada La Tercera Roca del Sol Ah, sí, los 7 pecados capitales Los estudiamos en clase Ah, sí, los 7 pecados capitales Dormir, ser feliz, drogarse y matar No, 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 el asesinato no Pero el orgullo sí Después ya de puberto Lo vimos en 10 cosas que odio de ti Y ahora ya de adulto Fue Robin en Batman Y también salió en el thriller psicológico El origen Y para muchas chicas Es todo un galán Y uno de los actores más solicitados Sac 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 se volvió súper famoso Cuando hizo High School Musical En la cual interpretaba a un joven deportista Ahora ya creció Y según algunas mujeres Es todo un símbolo sexual Josh A todos nos mataba de risa El gordito pachoncito Josh En su serie de Nickelodeon Hola, disculpe ¿Venden guitarras? ¿Aquí? ¿En el mundo de las guitarras? Oye, no lo sé Ya entendí, sarcástico Ahora este actor Ya tiene 30 años Y la verdad Ha cambiado bastante Michelle Esta chica salió en la serie Las aventuras de Pidi Pidi Oh, ya tiene 30 años Y la hemos visto en Gossip Girl Nicholas Este niño salió en Un gran chico La película protagonizada por Hugh Grant En el año 2002 Mi acompañante se fue Eso es genial No tienes que hacerlo No haré eso Claro que sí Solo alega diferencias artísticas No lo hará sin él Tiene problemas de drogas Mamá quiere verme cantar Pero ya creció Y supuestamente es tan galán Que salió con Jennifer Lawrence Últimamente Nicholas Participó en X-Men Y mi novio es un zombie Chavert Cuando era niña Protagonizó Party of Five Pero la chiquilla ya creció Y se convirtió en una bomba sexual Como ya te lo comentamos en un video anterior Este jovencillo fue un niño Disney Y aunque se ha vuelto muy polémico Por los escándalos que ha protagonizado Aún así a muchas chicas Las trae muertas Georgie De pequeña esta actriz Se hizo famosa por interpretar A la adorable Lucy En la película Las crónicas de Narnia No Pero así lo quiero Toma Lo necesitas más que yo ¿Quién se iba a imaginar Que a sus 20 años Se iba a poner así de sexy? Alexa Alexa Muchos la recuerdan como la niña Spy Kids Ahora a sus 27 años Ella sigue asombrando Pero esta vez por su belleza y sensualidad Matthew Este es un actor británico Que interpretó al tímido e introvertido Neville En la saga de Harry Potter Harry Potter ha venido a Hogwarts ¿Harry Potter? Hoy en día Este chico tuvo un cambio radical Jonathan Apareció en Jerry Maguire Sus lentecitos Y su simpatía Daban un buen de ternura También protagonizó a Stuart Leno Pero hoy a sus 25 años Está convertido en un adulto Y es aficionado a las pesas Emma A todos Pero a todos Nos encantó como Hermione En la saga de Harry Potter No, espera, espera, espera Le sacarás un ojo a alguien Además No se dice así Es Levi-osa No Levi-osa Hoy la pequeña ya creció Y se convirtió en los sueños perversos y fantasías De miles de jóvenes alrededor del mundo Tatiana La vimos crecer en el príncipe del rap Oye Ashley, preciosa Ahora sí te haré el truco de magia Will, la última vez que hiciste ese truco Mi cabello tardó dos meses para volver a crecer Y poco a poco Se fue convirtiendo en una adolescente sexy y atractiva Jodie Protagonizó la serie Full House siendo pequeña Hoy No es tan famosa Pero sí una mujer extremadamente sexy Natalie Empezó su carrera cinematográfica con El Profesional Una película en la que encarnaba a una niña Que se enamora de un vecino que es sicario Ya de adulta Ha participado en producciones como Star Wars Ve de Venganza Y Closer Llevados por el Deseo Es Carmen Ya casi nadie recuerda Que participó en Mi Pobre Angelito 3 Y ahora Es la increíble y bella viuda negra Bueno familia ¿Tú qué opinas? Con esto nos damos cuenta que hay cosas que arruinan nuestra infancia Pero nos vuelven locos En la adolescencia Antes de irnos Te invitamos a suscribirte a Top 6 Nuestro canal especializado en tops inteligentes Sí, Top 6 Ahora sí familia Si te gustó este video dale like Compártelo Y suscríbete a Tu Cosmópolis Además recuerda que ya tenemos fanpage Búscanos en Facebook como Tu Cosmópolis Sí, Tu Cosmópolis Por el momento es todo familia Saludos sexys y bendiciones Hola familia Dedicamos este video a Manuel Posada Londoño Emanuel Estrada Vega Mar Iris Toledo Crazy Cry Parchetero Nayeli Montes Esquer Dabne Rey Canavarro Libier Chávez Montaño Y en especial a Álvaro Gabriel Barrantes Corcuera Por ser la primera persona en comentar nuestro video anterior llamado Niñas actrices que no creerás como se ven ahora Ya que sin ustedes Tu Cosmópolis no existiría Yo soy Marco Antonio Cortés Y esto es Tu Cosmópolis Nos vemos en el siguiente video Bueno, si no es que antes se acaba el mundo Pero antes familia Tenemos un nuevo canal para ti que está genial Se llama Ella Dice Sí, Ella Dice Misterioso, perturbador, increíble Ella Dice Te encantará Los quiero familia Bye Si te gustó este video Suscríbete a Cosmópolis Además conoce nuestros demás canales Videos inteligentes Top 6 Terror Archivos miedo Superhéroes y cómics World Comics Anime y manga Anime maníacos Cine y TV Cosmópolis Cine Amor Poemaps Y acompáñame en mi vida En Marco Antonio C Gracias por ser parte de la familia Cosmópolis No Chau Y . Chau Y Chau C scra A англий E Reg cop のは misunderstanding lifting